El fallecido novelista de suspense y espías John Le Carré hubiera podido escribir una buena novela con estos ingredientes. 1. Convocan a una concentración frente al consulado de Venezuela en Bilbao. Acuden 14 manifestantes y 17 medios de comunicación. 2. El consulado se ubica delante de la estatua del libertador de Venezuela, Simón Bolívar. Fue la sede de Podemos y antes una sucursal de la Caixa. Enfrente se encuentra la sede de E.H. Bildu y a menos de 100 metros Sabinechea, el cuartel general del PNV. 3. Dos hombres bilbaínos han sido detenidos en Venezuela acusados de terrorismo y de intentar derrocar al actual presidente Nicolás Maduro por espiar infraestructuras nacionales en una zona militarizada que es corredor de cocaína. 4. Sobre Nicolás Maduro pesan sospechas de fraude electoral. 5. Venezuela es el país con más reservas de petróleo probadas del mundo. Su extracción necesita amplios procesos de refinamiento en plantas nacionales e internacionales. 6. Repsol, cuyo presidente es Yosu Yon y Maz, expresidente a su vez del PNV, ha conseguido este año un incremento del 228% de las compras de barriles de petróleo venezolano. 7. La prensa local bilbaína asegura que los detenidos son turistas experimentados y amantes del senderismo. Uno trabaja, el otro no. Se les considera también trotamundos, con dinero suficiente para alquilar un coche y desplazarse a una de las zonas más apartadas de Venezuela, que hace frontera con Colombia, Puerto Ayacucho. Sus familiares aseguran que cruzaron a Colombia en Canoa, para conocer el Amazonas. Esa parte de Colombia y Mírida es territorio de narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, explotación sexual infantil, tráfico de órganos y de minas de oro. A duras penas llega la cooperación internacional. Lo suele hacer con blindados de la ONU. 8. Junto con los dos bilbaínos también fueron arrestados tres ciudadanos estadounidenses, uno de ellos militar y supuesto cabecilla, y un checo militar también de la división de paracaidistas del ejército checo. El Ministerio del Interior venezolano asegura que se ha incautado de 400 fusiles y pistolas, que los vascos son espías del CNI y los otros de la CIA. El CNI y la familia de los bilbaínos lo niegan. 9. Los familiares no acudieron a la concentración frente al consulado de Venezuela en Bilbao. Guardan perfil bajo. 10. ¿Qué hacían los vascos ahí? ¿Son espías? ¿Espiaron sin darse cuenta a cambio de un servicio de canoa y unas cervezas venezolanas? ¿Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Qué hará ahora Pedro Sánchez?